Hola a todos, bienvenidos a las nubes de Mandalore. En el video de hoy contestaré a la pregunta de Byron Enrique, quien pregunta si veremos en algún punto de Jedi Survivor más referencias a la guerra de los clones, aparte de los droides de la Confederación de Sistemas Independientes, entronanentes y dos separatistas, que fueron confirmados como enemigos. Así que sin más que decir voy a responder a esta pregunta con lo que yo creo que sucederá. Considerando los tres primeros trailers que tenemos de la secuela del juego, la secuela continuará explorando la historia de Calquestis y su lucha contra el Imperio Galáctico, mientras intenta reunir y proteger a otros Jedi sobrevivientes y ayudar en algunas rebeliones por lo que vemos. Puede que en cierto punto dé con la gente a la que conoció Obi-Wan Kenobi en su serie de El Camino, y ahí se muestre alguna referencia, ya sea que haga algún cameo, algún Jedi, o que se mencione algo de la guerra de los clones. También puede que en esta ocasión se haga mención de los cuerpos de los usuarios sensitivos de la fuerza, que vemos en la serie de Obi-Wan Kenobi también, en la base de los inquisidores en Nur, y que se dé más trasfondo de cómo cazaron a estos Jedi y de cuál es realmente la razón por la que los tenemos ahí. También puede que veamos cómo es que cazaron a algunos como Coleman o también a Terasinube, que sabemos que estaban ahí. En cuanto a la inclusión de los elementos de la guerra de los clones como tal, podría ser interesante si se explorara alguna batalla o evento importante durante esta época. Tal vez podríamos ver la aparición de personajes de la serie animada de Clone Wars, o algunas referencias a eventos que ocurrieron durante la guerra, como la batalla de Genosis o la Orden 66. Ahora, recientemente en la novela Brotherhood se hace una referencia muy pequeña a Cal Kestis con Jarrod Tapal, en una ocasión en la que estaban hablando con Anakin Skywalker los dos. Por lo que puede que Cal Kestis en esta secuela se entere de quién es realmente Darth Vader, si es que Darth Vader llega a aparecer, que yo creo que sí, y tenga algún flashback de estos eventos. También puede que al igual que en Jedi Fallen Order salgan unas naves como Cazas Jedi, R-170, etc. Abandonados después de la guerra de los clones. Y también algo que puede que llegue a tocar el tema, pues sean los Purga Troopers. Si bien estos no son de la guerra de los clones, puede que se vea cómo es que entrenaban a estos últimos lotes de clones y por qué decidieron cambiar sus armaduras. Entonces, bueno, espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo. No olviden suscribirse, darle un like si les ha gustado. y nos vemos en la próxima. Que la fuerza les acompañe y adiós. Bye. No olviden suscribirse, darle un like si les ha gustado.